Hola a todos y a todas, Flow and Grow Lovers, bienvenidos a este vídeo sobre las preguntas más frecuentes e importantes de mis jugadores. Hoy con una pregunta muy curiosa y muy frecuente que es ¿Por qué pienso que soy mala? En este caso la hemos transformado a ¿Para qué pienso que soy mala? ¿Vale? Para cambiar el punto de vista. Para los que no me conocéis, soy Maiti Iriarte Rego, también Torrester y soy psicóloga del deporte especializada en tenis y mental coach de éxito y soy conocida porque voy al núcleo del problema, lo que es a la raíz del problema para quitar esas limitantes y frenos mentales emocionales de raíz y no solamente tratar los síntomas sino eliminar el problema, esos limitantes desde el núcleo del problema para poder tener un cambio duradero. Y si ya me seguís en las redes sociales seguramente habéis escuchado que las preguntas más frecuentes que me hacen los jugadores empiezan por el ¿Cómo? ¿Puedo dejar de estar nervioso? o ¿Por qué? ¿Pienso que soy mala? y sin embargo yo os he invitado a cambiar esas preguntas por el ¿Para qué? ¿Para qué me pongo nervioso? ¿Para qué soy mala? ¿Por qué? Porque ese ¿Para qué? lo que hace es ver la funcionalidad de la estrategia que nuestra mente está utilizando y eso te hace ir a lo que es el núcleo del problema. En este caso la jugadora, claro, normalmente cuando dices ¿Para qué pienso que soy mala? Me dicen, no, pues no sirve para nada porque yo lo que quiero pensar no quiero pensar eso, quiero pensar otra cosa, pero de hecho pienso en los momentos importantes que soy mala y que no lo voy a conseguir. Entonces yo quería que ella viese, en este caso la jugadora, ¿Para qué se crea esa situación? ¿Para qué su mente genere ese tipo de pensamientos y las emociones acopladas a ese pensamiento? El de ser mala y pensar que no lo va a conseguir. Entonces, bueno, pues pensando con ella averiguamos que el beneficio de sentirse mala es que si pierde tiene la excusa de decir es que sabía que soy mala, que no lo voy a conseguir. Me sirve como excusa, lo estoy leyendo porque me tomé notas, si pierdo tengo la excusa de que soy mala y no me siento culpable sobre todo, sobre todo, sobre todo con mis padres y luego conmigo misma. O sea que ese pensar o hacerte más pequeña de lo que es de verdad ella, porque ella es una jugadora con bastante buen nivel técnico y táctico, pero mentalmente usaba el comodín de dudar de si era lo suficientemente buena y de que no lo va a conseguir como una excusa, como una puerta para no tener que sentirse culpable si pierde y juega mal, sobre todo ante sus padres y las personas que le apoyan, pero sobre todo sus padres. Entonces, aquí lo que vimos es que ella no quiere sentirse culpable y para no sentirse culpable, aunque parezca paradójico, su mente crea la idea de que no soy buena, no lo voy a conseguir, porque le sirve como un poquito de puerta de salida. Muy interesante qué estrategias utiliza nuestra mente a nivel mental emocional para no sufrir, para no sentirnos mal. En este caso ella no quería sentirse culpable, ¿qué pasa? Lo de la culpa tiene su aquel, porque ¿para qué nos sentimos culpables? Voy a poneros un ejemplo. Si tú llegas tarde a un meeting, vamos a suponer de tu trabajo, un meeting del colegio, y te sientes culpable y dices, ¡ay, lo siento, qué mal me siento! Entonces, con este sentimiento de culpa que ya te sientes mal, lo que estás haciendo es ya pagar, castigarte a ti misma o a ti mismo por haber llegado tarde, por haber hecho algo que crees que no deberías haber hecho. Entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que automáticamente provocas? Pues que los demás no te digan, ¡ah, pues qué mal, que no sé qué! Porque tú ya estás reprochándote a ti mismo y castigándote por ello. Y una vez que te has castigado ya del todo y que te sientes fatal y que dices, ¡qué horror! Y lo siento y mal, fatal, lo he hecho fatal, y te sientes muy, muy culpable. El caso es que llega un momento en el día, cuando te has sentido rematadamente mal, en que ya has espiado tu culpa, y ¿qué derecho te da? Entonces, ya te has sentido mal, 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 mal. En el momento en que espías tu culpa, puedes volver a hacer lo mismo. O sea, la culpa nos sirve como un comodín para no tener que cambiar nada. Como nos hemos sentido mal, simplemente podemos volver a hacer lo que ya habíamos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que al sentirte culpable, lo que evitas, en toda manera, primero te sirve para como lavarte la conciencia y decir, bueno, ya he espiado todas mis culpas, ahora puedo volver a empezar a hacer lo mismo. Al final, haces más de lo mismo. También evitas que otros te machaquen y te digan, pues mira qué mal, porque como ya te estás sintiendo mal, ¿quién viene? Y a uno que está horriblemente sintiéndose mal, y dices, pues es que lo has hecho mal. Se lo dices, pero no con tanta vehemencia. Dices, ya está mal, ya se está dando cuenta. Y tercero, el sentirte culpable y sobre todo sentirte mal contigo mismo y hacerte más pequeño, te evita coger la responsabilidad del asunto. Es decir, simplemente podrías reconocer, vale, he jugado mal, o en el ejemplito que he puesto, el ejemplo, he llegado tarde, lo siento, la próxima vez prometo, renuevo mi compromiso de llegar siempre puntual. Y coges y llegas siempre puntual. Pero al sentirte mal, dejas una pequeña puerta abierta de que a lo mejor te puede volver a pasar. Entonces, hay una diferenciación muy importante que es culpa versus responsabilidad. Mientras que tú te sientas culpable o echas la culpa a los demás, vale, es un ejemplo que uso mucho yo. Vamos a poner otro ejemplo que lo vas a entender muy bien, esta diferenciación, porque es muy importante la culpa versus responsabilidad. Hay una situación que seguro que conoces y que te ha pasado o has visto que le ha pasado a alguien. Vas a un supermercado con un bolso grande, te das la vuelta y tiras diez botes de mermelada de la fila que están apilados. Pumba, y se rompen los diez botes. Hay varias formas de reaccionar. Una es diciendo, ay, cómo me ha podido pasar esto, qué día llevo, cuánto lo siento, pero bueno, qué horror. Ay, como, pero Dios mío, es que llevo un día horrible, mira que esto, lo otro, lo más allá. Pues el coche no me ha arrancado, he llegado deprisa, me tengo que ir corriendo y con las prisas. Y este bolso tan grande, echas la culpa a ti mismo o a ti misma. La otra reacción es echar la culpa al supermercado. Este supermercado está todo estrecho, mal organizado, te das la vuelta y se cae todo. Pero mientras que te echas la culpa a ti o echas la culpa a los demás, qué es lo que no tienes que hacer o qué es lo que no hace la gente en general. A lo mejor unos poquitos, pero muy poquitos. Lo que la minoría de la gente hace es decir, vale, he roto 10 botes de mermelada, lo comunicas a la persona responsable de mira, he tirado, acabo de tirar 10 botes de mermelada, me lo pone por favor en la cuenta. Como no queremos esa responsabilidad de tener que pagar 10 botes que acabamos de romper, pues echamos la culpa. Y eso seguro que te ha pasado a ti, no digo que hayas roto 10 botes de mermelada, pero a lo mejor te ha pasado algo parecido que has tirado y has pensado, pero este supermercado, qué mal está organizado, o has pensado qué día llevo, es que soy una torpe, de verdad que voy fatal, menudo día, espero que acabe aquí. Lo que nadie nos gusta hacer es decir, bueno, dígame lo que cuesta y lo pago y ya está, y disculpe si puedo ayudar a limpiar. Ustedes me dicen, o sea, hacerte responsable, sin ningún tipo de drama. Entonces con la culpa ya espías y esperas no tener consecuencias negativas. Como cuando llegas tarde y dices, ah, y que nadie te diga nada, y al final te lavas, ya has espiado, te lavas, has lavas tu conciencia y puedes seguir haciendo más de lo mismo. En este caso, la jugadora con ese no, pensar que es mala, pues lo que hacía es utilizar la culpa para no tener que coger la responsabilidad que sería directamente pensar, vale, soy buena, y ahora cumplo las condiciones que requiere el partido, que requiere cada punto para poder ganar lo que tengo que hacer, que tengo que, cómo tengo que sacar, cómo tengo que restar, cómo tengo que jugar el punto, cómo tengo que armar los puntos, cómo tengo que corregir los errores que cometo en el partido, simplemente para poder tener las opciones de ganar. Eso es hacerse responsable. Bueno, pues espero que este video os ayude a reflexionar si te manejas en culpa o responsabilidad. Es muy importante que veas cómo reaccionas ante la vida, si es echando la culpa o sintiéndote víctima o culpabilizándote a ti mismo, que también es sentirte víctima de ti mismo. Y también ver si tienes sentimientos de culpa, qué es exactamente lo que no quieres que suceda. Y cómo tu mente utiliza estrategias que te limitan al final para no sentirte mal. Bueno, pues en este caso la jugadora descubrió esto y ahora lo que hay que desatar es utilizar esa diferenciación entre culpa y responsabilidad y ver exactamente por qué se siente culpable por sus padres. Si hay algo así como que ella se siente culpable de que sus padres se sientan mal o de decepcionarles. Ese sería ya otro apartado que sería ver si ella es responsable de las emociones de sus padres. Eso sería otra cosa. Bueno, pues como siempre digo en mis vídeos, si tú quieres eliminar, primero encontrar y eliminar lo que te está frenando, aunque tengas muy buen tenis, aunque entrenes muy bien, aunque tus entrenadores que tienes te dicen que puedes ganar esos partidos, que puedes hacer un buen torneo y tú ves que te limitas y que tienes pensamientos como no soy bueno, no lo voy a lograr o tienes dudas sobre ti mismo o sobre ti misma como jugadora, no dudes en reservar una cita gratuita conmigo porque averiguaremos exactamente qué es lo que te está frenando a ti en tu situación individual y particular y cómo puedes liberarte de esos frenos. Pues te espero. En el vídeo verás un enlace para reservar tu cita gratuita y te espero. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.